¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, enicro. Estamos en Path of Exile. Si estás en este vídeo es porque estás plantado de jugar Arc Mines para esta liga Flicción, para el 3.23 o para alguna de las futuras ligas. Mi sugerencia es que no lo hagas. No solo que no lo hagas, sino que no lo hagas ni con esta guía ni que lo hagas sin ella. Me explico. Arc ha sufrido varios nerfeos en las últimas ligas. Acaba de ser relativamente potenciado, pero por ahora no creo que sea viable como starter. Incluso con la versión minas, las minas también han recibido demasiados cambios. Entonces, esta mecánica, que en el momento que hice hasta aquí era perfectamente funcional y válida, yo diría que a día de hoy, 2023, casi 2024, parche 2.23, no va a funcionar como lo estáis viendo en el vídeo. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia es que no malgastéis vuestro tiempo jugando esta mecánica. ¿Se puede jugar minas de starter? Sí, de hecho hay minas muy, muy, muy competentes, pero quizá esta no sea la adecuada. Si en algún momento Arc Mines vuelve a ser lo suficientemente viable, le haré otra guía. Pero esta yo personalmente la haría por, entre comillas, desactivada. ¿De acuerdo? Mi más sentido pésamo de quien pensara jugar Arc Mines. Igual encontráis por ahí otra perfectamente válida, pero con esta yo no me metería. Eso es todo. Un abrazo, gente. Ánimo. Hay un montón de drills para elegir y poquito más. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!